Oye, quiero que sepas que yo siempre te amé Y espero que no te arrepientas de la decisión que tomaste Ojalá no te arrepientas de la decisión Destruiste por completo mi corazón Vete muy lento si no pienses en volver Que yo en tu pecho nunca volveré a caer Te di todo mi amor y no te arraste con nada Debí saber que sea de lo que escondía tu mirada Cuando te dije que eras la única mujer que amaba Ahora sé que es mentira que tus sueños cuantos te atras Nada sanará y todo lo que tú dejaste Nunca fue verdad, ahora sé que no me amaste Solo discusiones siempre comenzaste Sé que me besaste y perdiste esos días Y piensas que dije a mis amigos por estar contigo Pensando que tú siempre querías estar conmigo Lo que fue ya es pasado y por eso no te maldigo Porque voy a encontrar a alguien que me prende de su abrigo Y entonces tú ya no volverás Nada más a mi vida, esa es la verdad Tú destruiste mi corazón A la mitad me verás feliz con otra y entonces te arrepientas Ojalá no te arrepientas de la decisión Destruiste por completo mi corazón Vete muy lejos y no pienses en volver Que yo en tu cuerpo nunca volveré a caer Y no me explico que apayes y debí todo mi amor Y que suplico, nena, que ya no me canso su olor Porque mi tela no bebiste otro color Y buscaré a alguien que me brinde de su calor Alguien que valga la pena y que no me hagas a ti Que me comprenda, me valore y me haga feliz Que no se fije en lo físico, sino en mi corazón Pienso que amarte con fuerza es buena la decisión Yo soy tu diversión y tampoco te sugeré Gracias por tu atención, ahora sí que por favor vete No me voy a matar porque yo mejor te olvido Y tú a mi amor, ya dalo por perdido Y entonces tú ya no volverás Jamás a mi vida, esa es la verdad Tú destruiste mi corazón A la mitad me verás feliz con otra y entonces te arrepientas Ojalá no te arrepientas de la decisión Destruiste por completo mi corazón Vete muy lento y si no pienses en volver Que yo en tu cuenta volveré a caer Sí, es el golf entre lo bueno y lo malo Sí, es el 2015 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 8, 11, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 12, 3, 4, 7, 11, 13, 9, 11, 12, 3, 4, 7, 21, 13, 14, 14, 14, 14, violating 1, 12, 14, 14, 16, 17, 14, 16, 14, 15, 17, 18, 24, 14, 15, 20, 16, un resigned de otro, 24, 15, 14, 17, 24, 21, 20, Ford 15, 15, 16, 25, 16, 16, 25, Sichas 17, 18, 12, 21, 10, 12, 15, 16, 21, 16, 16, 15, 16, 17, 18, Haré en elemie y 11, 21, undergoing 15, 2, 19, 17, 21